La Confederación Patronal de la República Mexicana, Chihuahua, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Unión Social de Empresarios de México y la Universidad Lasalles, en colaboración de la Fundación Conrad Andenor, llevaron a cabo el evento titulado Cambio Climático, Definición y Mitigación. Y la comunidad en general participen en lo que tiene que ver este tipo de foros, seminarios que tienen que ver con cambio climático, cambio climático que en Chihuahua hoy por hoy estamos sufriendo. Desde el año pasado tuvimos unas heladas históricas, raíces de esas heladas históricas, hemos estado sufriendo de los problemas de agua, de que la misma tierra se ha puesto que no está siendo cultivada como antes, la falta de agua, etc. Todo lo que estamos viviendo día a día. Este foro sobre cambio climático surge a partir de la inquietud de organismos empresariales, organizaciones civiles e instituciones académicas por redoblar esfuerzos y formular estrategias para reducir las prácticas contaminantes como atención a las sugerencias hechas durante el COP17 de Durban África en noviembre pasado. Informo TV Diario.